¿Bonito traje? Está muy elegante, señor Burham. La última vez que lo vi, parecía agobiado. ¡Uh! ¿Eso es cerveza? Suscríbete al canal. Me encanta la cerveza. ¿Usted no? Hola. Hola, mamá. ¿Qué hay? ¿Recuerdas a Ángela? Ah, sí, claro. Olvide decirte que se quedará esta noche. ¿Te importa? Siento lo de mi padre. No lo sientas, me parece gracioso. Sí, para ti es solo otro tío que quiere darte un revolcón. Pero para mí es solo... algo demasiado vergonzoso. No, tu madre sí que resulta vergonzosa. ¡Qué falsa es! Pero tu padre tiene algo. Cállate. Es cierto, si hiciera un poco de ejercicio estaría bueno. Cierra el pico. Oh, vamos, como si nunca hubieras echado un vistazo a sus calzoncillos. Seguro que tiene buena pecha. ¡Qué asco me estás dando ahora mismo! Si musculas el pecho y los hombros le echaría un buen polvo. Créeme, le chuparía ese pedazo de pollo y me lo follaría hasta que se le quedasen en blanco los ojos. Jane, shh. ¿Qué es ese ruido? Te juro que he oído algo. Sí. El ruido de una cerda sucia y asquerosa como tú. No, hablo en serio. ¿Lo ves? Dios mío. Jane. ¿Qué pasa? Es el psicópata de al lado. ¿Y si eres objeto de deseo? ¿Y si tiene un altar con fotos tuyas rodeadas de cabezas de muerto y demás? Joder. Seguro que no se está grabando. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, 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 no Gracias.